Con respecto a la actualización full 2016-2017 había subido un video anterior donde decía que pues queda suspendida El parche se pronunció y dijo que todavía seguía así que creo que tendríamos actualización 2016-2017 no sé para cuándo Pero lo importante es que estos siguen Hey que tal gente Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de un tutorial de algo que me han pedido pero bastante bastante que siempre le sale este error Y en este video pues vengo a solucionar lo que sería el error del P6 dejó de funcionar Ese que cuando entras a un partido o cuando entras al juego te sale ese error y te sale del juego Entonces en este tutorial, en este video vamos a enseñarles a ustedes entonces como solucionar este problema Primero que todo cabe decir que esto sucede no por una sola cosa sino por varias cosas De lo que sería la actualización pasada lo van a encontrar en la descripción del video Y vamos con la primera causa del por qué sucede Entonces este error La primera es que le sucede a varias personas que al ingresar al juego Y pues a darle presionar un botón para continuar te da error No lo voy a hacer la demostración porque a mi obviamente no me va a dar error Pero esto suele suceder por dos razones La primera es que pues o entras de nuevo si te sigue dando error Entras de nuevo hasta que no te dé error Esto te puede ocurrir varias veces que tienes que entrar como por 4 o 5 veces Para que el juego te corra normal Y esto lo digo porque a mi me pasaba antes en un ordenador Que tenía antes y pues me tocaba varias veces al ingresar al juego Como entrar 4 o 5 veces hasta que no me marcara error y se saliera entonces del juego Esto sería entonces una de las razones Ya esto depende más la capacidad que tenga tu computador Tu PC En ese tiempo me ocurría con un computador de 2 GB y no buen procesador de un solo núcleo Esto le viene sucediendo a estas personas Otro error sería entonces de ese mismo cuando entras al juego Y pues te sale error a presionar una tecla Sería por los gráficos que aumentan O digamos así los gráficos del P6 Que aumentan gracias al ST y al 0T Si ves que te sale error siempre que entras al juego Y nada y nada ni siempre te sale error Pues es gracias a esto Lo que tienes que hacer es lo siguiente Irte a la carpeta del P6 Desinstalar la actualización o la que tengas O mejor dicho desinstalar todo el P6 En este caso si tienes la actualización de un solo link Desinstalas la actualización Y luego desinstalas el P6 Lo vuelves a instalar totalmente full Y lo dejas original Lo que vas a hacer entonces en el DAT Es copiar el ST y copiar el 0T a otra parte Cuando instales esta actualización o otro parche Solamente copias el 0T y el ST original Y lo pegas aquí Obviamente pues te van a cambiar muchas cosas Ya no tendrás entonces la apariencia Ya no tendrás entonces los marcadores Los escudos Pero todo esto se puede encontrar por parte Así es con el mismo ST y el mismo 0T Pero del que instalaste en la actualización O sea que cuando copies el ST si el 0T es original No reemplaces sino que lo de las actualizaciones En este caso los que tengo aquí Serían los actualizados Vas a copiarlos en otra ruta Y a esos dos pues lo abres con un programa Que también estará en el link en la descripción del video Que es el DKST Y este programa te muestra lo que tiene adentro Tanto el 0T como el ST En la descripción del video tendrás entonces El map de todos estos archivitos Que es lo que es cada uno En caso de los marcadores No recuerdo muy bien que número es Pero si quieres tener los marcadores Un ejemplo Lo único que tienes que hacer es coger Vamos a poner un ejemplo Que estos sean los marcadores Los marcadores también serían del 0T y del ST En el ST si no estoy mal Es un solo archivo Que es el que tienes que copiar En donde? En el Kisever En el DAT del Kisever Vamos a exportar Vamos a exportar nada más 3 Para no ser muchos Y lo que tienes que hacer es exportar Y vamos a ponerlo en el escritorio Para poner un ejemplo Aquí está entonces estos archivitos Aquí están los 3 archivos que exportamos Y estos archivos pues Seían del 0T no Lo copias en la carpeta del Kisever Tienes que tenerlo instalado Y en el DAT En 0T Aquí Yo lo puse en una nueva carpeta Para que no me leen los marcadores Y pues nada Lo pones aquí en el 0T Lo pegas y listo Como si estuviera en el 0T Original Pero actualizado Si tienes instalado el 0T Del original Del juego como tal Pues te sirve entonces este método Y así mismo puedes hacer con los escudos Con pues los trofeos Eso sí que en varios computadores No te van a resistir Entonces los trofeos Y tampoco la apariencia completa De un ST Así que ya eso depende Entonces la capacidad De requerimiento De computadores que tengas La siguiente causa Para que ocurra este error Es cuando estás en un partido O mejor dicho Cuando vas a empezar un partido Que estás en alineación Se te salta el error ¿Por qué sucede esto? Primero que todo Por los balones Los balones tienen como Una Una Unos gráficos Mucho más alto Que algunos computadores No soporta Y pues puede ocurrir este error Pues lo único que tienes que hacer Es pues eliminar los balones Y ya sabes Que no puedes Jugar entonces con balones Con respecto a la anterior causa Me sucede En un computador Pues Que tiene De capacidad Unos 2 GB de RAM Con un procesador De 2 núcleos Y 132 MB de video Aproximadamente Creo que lo que tiene Es que no puedo colocar Ese test Y entonces me toca Colocar los escudos Los marcadores Pues aparte Por el método Que les indica ahorita Tampoco puedo meter Entonces los balones Pero de lo demás Si me va Me va bien Con los estadios Con los face Con los hate Con las botas Simplemente serían Los balones Y pues el ese test Computado con el 0 test La siguiente causa Para que también suceda Este error Es una que se han quejado Pero bastante Bastante gente Se han quejado por esto Y era que No podrían jugar No pueden jugar Con el equipo de San Lorenzo Porque se les tilda Y se les sale error Y pues yo también probé En el PS6 En el mío Y también pasa lo mismo Vamos a abrirlo aquí Que cuando juego Con San Lorenzo O algún partido De exhibición o algo Pues se sale De la pantalla Se sale para error Y la verdad Yo no sabía Cómo solucionarlo Pensé que ya era un error Del mismo parche Y pues lo único Que podía decir Era que esperaran Entonces que en la otra Actualización No ocurriera Este error Pues les voy a hacer La demostración Aquí está Exhibición Vamos a buscar El equipo de San Lorenzo Que es el que comete Este error Y vamos a jugar Con el Arsenal Y vamos a ver Ahí está Ahí está Se salió entonces De la pantalla PCS.S Dejó de funcionar Será programa Y mientras que tú Siempre lo hagas Siempre te va a ocurrir El mismo error Siempre Voy a probar ahora Con otro equipo Para que vean Que no sucede En este caso Vamos a buscar El Chelsea Y el Levante Y van a ver Que no va a suceder No va a suceder Aquí Ya vieron No sucede Entonces el error Uno puede jugar Normal Y en mi caso Pues yo puedo jugar Con los balones Y con todo Con el STS actualizado Y no se me salta No se me salta Todo va bien Es lo que Ustedes siempre ven En la serie Todo me va Muy bien Y pues Ahí están los marcadores Porque como vieron No los tengo Están en una carpeta Y pues No los tiene Como tal Para solucionar El error De San Lorenzo Le doy las gracias Al que me dijo Al que me escribió Por Facebook Que fue El señor Cristian Escobar El cual me dijo Que pues Había encontrado La solución Para el error Y todas las personas Pues que me escribieron Por Facebook Que tenían ese error Lo que comentaron Entonces también El video Espero que estén Viendo este video Para poder solucionar La causa de este error Es simplemente Un Face Y un Haze De un jugador De San Lorenzo En este caso Vamos a irnos A la carpeta Del juego Vamos a irnos Al Kisever Al GDB Vamos a irnos A Face Por primero Y después Vamos para Haze Cogemos el map Y buscamos el equipo De San Lorenzo Aquí está el equipo Entonces de San Lorenzo Con los respectivos Jugadores Con su respectivo Face De los jugadores Y vamos a eliminar Entonces el Face De este jugador Llamado Prosperi Que sería El antepenúltimo Vamos a eliminar Entonces aquí Solamente esto Sería nada más Lo único que tenemos Que eliminar Y vamos entonces A irnos Vamos a guardar Cambios Voy a guardar Aquí Vamos a irnos Ahora al Haze Así es Al map del Haze Y hacemos lo mismo Entonces eliminamos Al antepenúltimo Prosperi Que sería el jugador Que tiene el error Y borramos aquí Y le damos Guardar Me generó Entonces esto No sé por qué Vamos a guardarlo En el escritorio Y lo que vamos a hacer Entonces es reemplazar Porque si le ponen Guardar ahí Y lo reemplazas Por el mismo Ahí te pone Un mensajito Que dice Acceso denegado Vamos a copiar Y reemplazar Y creo que si No va a funcionar Bueno ahí si Porque si guardas Por ejemplo De esta manera Vamos a poner Por ejemplo Vamos a quitar esto aquí Vamos a quitar esto aquí Este rostro Este Haze Pero la verdad Lo quitamos Si Pero la verdad Vamos a darle Guardar Y nos va a aparecer Entonces esto Le vamos a darle En map Y le vamos a darle Guardar Y nos coloca Reemplazar Si Acceso denegado O sea No nos permite hacerlo Lo que tiene que hacerlo Guardarlo en otra parte En mi caso Yo lo guardé En el escritorio Y pues lo reemplace Para que pues Funcione correctamente Y listo Ya creo que con esto La otra forma También es Irte directamente A la carpeta El Face Y el Haze Y eliminarlo Pero Yo decidí hacerlo así Para no perder Entonces ese Face Y ese Haze Vamos a irnos Al PC Para ver si No sigue saliendo El error Espero yo que no O sea No lo he probado El suscriptor me dijo Pero Yo la verdad No lo probé Porque quería hacerlo Entonces Aquí en el video tutorial Para que todo el mundo viera Así que Otra vez le doy las gracias A Cristian Escobar Por Por compartir Entonces la solución De este error Que pues Había perjudicado Mucha gente A los hinchas de San Lorenzo Por ejemplo Vamos a seguirnos en división Vamos a poner Entonces ok San Lorenzo Eh Premier League No vamos a colocar aquí El equipo La primera división Vamos a seguirnos con San Lorenzo Y para jugar con el equipo Del Del Rosario Central Y creo que Que no No Ahí está Ahí está bien Ahí está bien Claro Claro Es que ahora si Es que ahora si Ya está bien Ya no No sale el mismo error Vieron que no No Hice lo mismo Que había hecho antes No sale entonces No sale entonces el error Pero el problema Es que Prosperi no tiene entonces Su face y su hate Pero no pasa nada Porque lo pueden conseguir Entonces en las páginas De facebook O no sé Donde sea Donde pueden conseguir entonces El face y el hate De Prosperi Y esperemos que no tenga Ningún otro error Me creyeron también Que había otro error A varios le sucedía Cuando le colocaban La selección de Francia A editar un jugador De la selección de Francia Y vamos a ver Si sucede conmigo Espero que no Y pues la verdad A mi No me No me sucede O sea Se sigue Obteniendo el 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 juego No se sale Y pues no Eso ya viene Depende ya de su computadora Algunos pues No le soporta Gráficos altos Y pues le sale El deal de error Hay otros que En cierto periodo De la liga master Se les cierra Pues como ven Ya yo llevo Tres Cuatro temporadas Jugando la serie De liga master Y nunca se me ha cerrado Y el otro error Y todavía no he solucionado Es cuando juegas Ingresar una Para jugar una copa mundial Copa mundial Como tal En el nuevo juego Ok Ok Y creo que se va a salir No creo que se va a salir Si se salió Se salió Si ahí está El error Para jugar una nueva copa No me sucedía antes O cuando creé La serie mundial No me sucedió Creo que fue con esta actualización Que sucedió Todavía no sé la causa Porque sucede esto Pero le recomiendo Si que quieres jugar Una copa mundial Tener tu copia Del 0 test Y ese test original Copiarlos Y pegarlos En la carpeta Dat Crear la copa mundial Y ya luego Tendrás tu copa mundial Creada Puedes colocar otra vez Nuevamente El 0 test Y ese test de la actualización Pero ya tendrás Entonces tu copa mundial Creada Espero que te haya servido Entonces este tutorial Si es así Puedes dejar Entonces tu pulgar arriba No olvides suscribirte Si estás viendo Por primera vez Uno de estos videos Y nos vemos Hasta la próxima ocasión Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!